...temporalidad que muestra en la película, porque parece que los personajes se van vestidos quizás, no sé, de la época de los 80, las clases y las aulas parecen también de esta época, sin embargo en un momento dado aparecen en los móviles de última generación, entonces parece que la película tiene una cierta temporalidad, eso por una parte, y por otro, la utilización de la música, que va apareciendo poco a poco y que en un momento de la película se convierte en una musical, cuando se va a hacer el suicidio de otro, ya no sabemos por qué. Y yo no quería no plus portar un mirar sociológico sobre la adolescencia, que es siempre un caso, en realidad, como se trata de meter en escena las adolescentes, los simples symptómes de la sociedad, etc. Eso no era realmente todo mi sujeto, pero mi sujeto era realmente los detalles y esta idea como esta, de la sensación, 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 y el universo que se provoque en realidad. Y entonces, yo tenía que hacer un film que no sea sobre la sociedad, sino que sea más universal que eso. Entonces, hemos trabajado, que sea en termos de bécor y de costumos, para intentar intentar desincarnir, porque espero que este liceo existe para el verdad. Y, en plus, como nos estuvimos en un liceo en activités, etc., por lo que estuvimos en un liceo, etc., que eran dos gente que iba en cours y nos sentimos en un momento en cours, como también, en un acción, con el liceo, y después nos estuvimos trabajando en un tiempo de cuidado, etc. Entonces, el filme, la vida y que nos hablan, espero, se comparar en el filme, pero como esta es la idea de tener un poco más sociológico de tener un lugar sociológico. Y en cuanto a la música, la cuestión se posa también, si hay un film sobre los adolescentes de hoy, se dice que hay un film sobre los adolescentes de hoy, y se dice que hay un film sobre los adolescentes de hoy, y eso me parece un poco más fácil, y de una manera como esa, de se meter al lado de los jóvenes, de una manera un poco tecnológica. Y así, yo he tratado de trabajar con los músicos gregos, como esa, hay una especie de espíritu de adolescente que se puede encontrar en las canciones de los gregos, que parten por los años, y después que el film se conviene un musical, sí, es sobre una canción, es muy complicado, la cuestión de la mise en escena, si yo me apagé mucho a la moral de los personajes, la moral de la mise en escena, es un interés, si es verdad que filmé, el suicidio de un adolescente, forcément, se me pose des questions, cuando me apagé en escena, a qué momento la obscenité va surgir, a qué momento... Y esa idea de pasar por el músico de la canción, que yo había ya trabajado en las canciones de amor, me semblait ser un buen modo de mise en escena, y es por eso que esta canción surgió a la fin de escena.